Perritos, vamos, vamos a comer. Vamos todos los perritos, vamos, vamos a comer. Todos, todos los perritos, vamos, vamos a comer. Bueno, curate el fin haces. Y ya está, basta. Basta, basta, basta. Ya está, ya está, ya está. Vamos todos los perritos, vamos, vamos a comer, todos los perritos, vamos a comer, sentados, todos sentados. Acá, sentados, 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 ahí, fuera, hoy tenemos la suerte que estamos todos, está Kambá y está la viejita que anda mejor, así que vamos a agradecer eso también. Y vamos a agradecer que tenemos la comida todos los días, dos veces por día, hay perritos que comen una vez por semana, ustedes comen dos veces por día, ¿y por qué? Porque son privilegiados, por eso tenemos que agradecer todo lo que tenemos, también tenemos que agradecer el lugar que estamos, el divino, el tranquilo, tenemos lugar para correr, para todo lo que es la vida. También tenemos que agradecer el agua, el agua más rica que hay en todas las zonas, por eso se llama San Martín de la Vida. Y tenemos que agradecer que aquí todos nos quieren, todos nos acarinquian, todos nos tratan bien. Entonces, no me robes más ni una, porque te vas, te vi robándome, te robás una más y te vas. Así que, vamos a agradecer lo que tenemos, porque lo que se recibe y no se agradece, se pierde. Y lo que se agradece, se continúa recibiendo. Así que, vamos a agradecer, vamos a agradecer a Dios, a Dios, a Dios, a Buda, a Nandiyara, a Jehová, a Mahoma, a todos, a todos los que podamos agregar a la naturaleza, bueno, vos come un poquito. Y vamos a agradecer con un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, el balanceado nuestro de cada día, dánoslo hoy, y no nos dejes caer en la tentación de irnos fuera del alambrado, la tentación de ladrar de noche, no nos dejes caer en la tentación de sacar alguna cosa de la mesa de la cocina, como hacen algunos, no nos dejes caer en la tentación de hacer caca cerca de la casa, tienen todo el campo para eso, y perdonan nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, para irnos de todo mal, amén.